Ya les he traído dos videos de cosas que han quedado totalmente abandonadas en Genshin Impact Y siguiendo con esta serie de videos, el día de hoy veremos 8 Así es, 8 sets de artefactos que ya nadie usa Y también veremos el porqué de esto Muchos son artefactos que desde el principio nadie usaba Y otros brillaban en los comercios del juego Pero que hoy en día han quedado totalmente opacados por nuevos artefactos Así que si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final del video Mi nombre es Tony, te invito a que te suscribas al canal si no lo estás Y ahora sí, sin más que decir, comencemos Comenzaremos por este set de 4 estrellas Y yo sé que muchos irán en este momento a los comentarios a decir que tú sí lo usas por X razón Pero déjenme explicarme primero Este set es perfecto para jugadores que apenas están empezando Antes de llegar a AR45 Me atreveré a decir que junto con Gladiador es el set más usado Pero una vez que vas subiendo de nivel y comienzas a farmear dominios Empiezas a equipar a tus personajes con sus respectivos sets de artefactos Y este lamentablemente se va quedando en el olvido Y digo lamentablemente porque si leemos lo que hace, es realmente interesante Sobre todo para ciertos personajes Es un set que nos aumenta la probabilidad crítica en un 12% Y en un 24 si tenemos menos del 70% de vida El problema es que lógicamente es un set de 4 estrellas Pero si imaginan si existiera un set Berserker de 5 estrellas Creo que sería una muy buena opción para llevar Tanto en el set completo o usando solamente 2 piezas Pero pues eso sabemos que nunca va a pasar El set de Berserker está pensado para que lo uses cuando vas empezando a jugar Y cuando ya no lo necesitas, queda totalmente inserrible Gracias set de Berserker, fuiste de mucha ayuda y lo sigue siendo para los jugadores nuevos Pero te hará mejor como alimento para un artefacto de 5 estrellas Aquí quiero hacer una aclaración antes de empezar Dos piezas del set de caballeras sanguinares sí que son útiles Y mucha gente lo usa en personajes de daño físico Generalmente se usan dos de caballería y dos del otro set de daño físico Que no me acuerdo como se llama Pero el set completo es otra cosa Creo que no conozca a nadie que lo use Ni siquiera al inicio del juego cuando este set digamos era más popular Este artefacto nos da un 25% de daño físico Y al derrotar a un enemigo, el ataque cargado de nuestro personaje no consume aguante Y aumentan un 50% durante 10 segundos Realmente no hay prácticamente ningún personaje que se aproveche del efecto del set completo Quizás una que ching física Pero hoy en día de hoy no tiene mucho sentido jugar que ching física Cuando hubiera muchísimo más con Dendro Así que no hay razón para usar el set completo Si tú usas este set de artefactos con sus 4 piezas Me interesa saber el por qué Con qué personaje lo usas Y si consideras que sigue teniendo utilidad El set de Gladiador fue en un principio junto al de Berserker El más popular del juego Cuando no sabías cómo habilitar a tu personaje Estos dos siempre fueron como la vieja confiable Nos da un bono de ataque del 18% Y un aumento del daño de los ataques normales De primera pues sigue apareciendo un set bastante útil El problema es que igual que como pasó con el de Berserker Una vez que avanzas en el juego y vas subiendo de nivel Te das cuenta que hay mejores opciones más específicas para tu personaje Por lo que Gladiador pasó de ser llevado con el set completo A solo ser llevado con 2 piezas Pues el bono de ataque sí que sigue siendo muy útil El problema vino cuando Hojoverse decidió sacar el set de Shimenawa El cual con su bono de 2 piezas da exactamente el mismo bono de ataque que el de Gladiador Y es mucho más fácil de conseguirlo Ya que lo puedes formar en un dominio y no con voces de mundo como el de Gladiador Aunque aún así todavía tiene algo de utilidad Ya que en ciertos personajes se acostumbra usar 2 piezas de Gladiador Y 2 de Shimenawa para el doble bono de ataque Pero este set terminó de morir cuando Hojoverse decidió sacar no 1 Sino 2 sets de artefactos más que dan exactamente el mismo bono Tenemos ahora 4 sets de artefactos cuyo efecto de 2 piezas es un bono de ataque del 18% Todos con un efecto de 4 piezas mucho más útil que el de Gladiador Y si quieres llevar 2 piezas para el doble bono de ataque No tiene mucho sentido usar Gladiador Si puedes farmear hasta 3 artefactos de dominio con el mismo bono Así que se puede decir que Hojoverse terminó de enterrar al pobre set de Gladiador Ese set de artefactos es el terror para los jugadores que van a farmear Bruja Carmesí Y es que no sé que tiene este dominio que parece que la probabilidad de que te salga este set Es mucho mayor a la que te salga el de Bruja Quizás dirás, bueno, ya que tengo muchos de esos artefactos Le sacaré provecho y lo usaré en algún personaje con el que sea útil Pero vaya sorpresa que recibes cuando te das cuenta que en ninguno En ningún personaje este set es útil Literalmente no tiene razón de existir No sé en qué pensaban los desarrolladores de Hojoverse cuando se les ocurrió la idea de este set Para el que no sepa qué hace, su bono de 2 piezas nos da resistencia piro de 40% Y con 4 piezas incrementa el daño a los enemigos afectados por este elemento en un 35% Es que por más que lo pienso no le encuentro sentido a este set ¿Por qué alguien usaría resistencia piro en un personaje? Probablemente el efecto más inútil del juego No hay ningún personaje que se aproveche de esto Ningún arma, algún enemigo que lo requiera, nada Y el bono de ataque es lo único medianamente interesante que tiene el set Pero que se desaprovecha por este efecto inútil de 2 piezas Puedes entender que uses este set en composiciones de monopiro Con un personaje que aplique mucho daño a este elemento Pero es que llevar composiciones monopiro tampoco tiene mucho sentido Puede servir, no digo que no Pero estás desaprovechando el elemento con las mejores reacciones elementales para hacer daño por llevar este set También lo he visto en algunas builds rarísimas De por ejemplo a Ganju haciendo derretidos Le pones este set Y el daño que hacen los enemigos afectados por piro aumenta Gracias al efecto que nos da Lo mismo pero con personajes hidro Pero aún así hay muchas mejores opciones para hacer esto Así que en mi opinión este set se queda como uno de los más inútiles del juego Este set le pasa casi exactamente lo mismo que el anterior Y es que parece que son lo mismo pero de electro en lugar de piro Nos da resistencia electro en su bono a 2 piezas y un aumento a los enemigos afectados por este elemento del 35% Todo lo que ya dije del set de lava walker se aplica aquí Pero si podría decir que este tiene algo más de utilidad Ya que como dije en el punto anterior el set de lava walker tiene algo de utilidad Si lo utilizas en composiciones de monopiro Pero esto no tiene mucho sentido ya que estás desaprovechando las reacciones elementales Pues en el caso de electro esto no aplica Antes de que saliera dendro electro tenía las peores reacciones del juego Por lo que llevar composiciones mono electro no era una mala idea De hecho este set se usa mucho con personajes como Lisa O algunas personas llevan a ya official o que ching con domador de truenos Así que si bien es cierto te lamentas cuando te salen estos en lugar de los de furia del trueno Pueden tener cierta utilidad en personajes y en composiciones muy específicas Así como el set de lava walker es el terror para aquellos que van a farmear bruja carmesí Este es el terror para los que van a farmear sombra verde esmeralda No sé si es cuestión de la perspectiva del mismo jugador Pero es que a veces realmente parece que hay más probabilidad de que te salga el set que no quieres En el dominio que estás farmeando El set de doncella era un principio usado para cualquier healer Recuerdo que usaba mucho con bárbara y con jin Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que hay mejores opciones Por ejemplo mucha gente comenzó a usar a jin con sombra verde para bajar resistencias A diona con nobleza A kiki con ataque y así con casi cualquier healer que iba saliendo Pero digamos que aún tenía algo de utilidad en los pocos jugadores que aún seguían usando a bárbara Aunque así como al pobre set de gladiador Este set quedó totalmente olvidado gracias al nuevo set para healers que llegó con la salida de kokomi El cual nos da el mismo uno de curación con dos piezas Y su efecto con las cuatro piezas es mucho más útil El set de doncella literalmente solo te sirve para curar más Y en este juego el solo curar prácticamente no te ayuda en nada Un personaje que no aporta nada más que curación al equipo no es de mucha utilidad Es por eso que el set de kokomi es tan bueno con casi cualquier healer Tanto que dejó totalmente olvidado al set de doncella Al set de petra arcaica le pasa algo similar a algunos que ya hemos visto en este video Aún tiene algo de utilidad Si lo utilizas el efecto dos piezas el cual nos da un bono de daño a heal personajes como ninguan por ejemplo Se benefician de esto Pero el set completo muy poca gente lo sigue utilizando En un principio era la primera opción para casi cualquier personaje healer Incluso para songli antes de que saliera su set Pero esto cambió con la salida de Ito Y el set llamado la cáscara de los sueños opulentos El cual incluso le quitó al set de petra arcaica a su mejor personaje Noel, casi todo el mundo usaba a Noel con petra arcaica Hasta que salió este nuevo set El cual es mejor en prácticamente todo para cualquier personaje healer que escale con defensa Digamos que hoy en día solo ninguan y quizás uno que otro personaje healer se beneficie del efecto dos piezas Pero es muy raro encontrar a alguien que use el set completo Y por último el set con el que me atrevería a decir que nadie lo usa Es el de retroceso del meteorito Este creo que desde el principio nunca fue de los más populares por los jugadores Y es que es un poco confuso Nos da un aumento en la protección del escudo del 35% con el bono de dos piezas Y el set completo nos aumenta el daño de los ataques normales y cargados Si estabas protegidos por un escudo Creo que no hay ningún personaje que le saque provecho a esto En un principio se creía que si usabas ajutaba con songli Este set era muy buena opción para ella Pues que ahí siempre lo usaremos con un escudo y el daño viene de sus ataques cargados Pero cuando salió nos dimos cuenta que el set de bruja carmesí era mucho mejor opción Y cuando salió el set de Shimanawa este set quedó totalmente enterrado Ya que este también te aumenta el daño de ataque de los ataques normales y cargados Y sin la limitante de llevar un escudo Por lo que hoy en día quizás este es el domino más abandonado Ya que reúna los dos que en mi opinión son los dos sets que prácticamente nadie usa El set de Petra Arcaica y Retroceso del Meteorito Estos fueron solo algunos de los sets que quedaron totalmente en el olvido Y ojo cuando digo esto no lo digo de forma literal Probablemente tú uses alguno de estos sets Yo mismo lo hago incluso Pero sí creo que a comparación del resto de artefactos Estos se han ido quedando atrás Sobre todo porque Hojovers decidió sacar versiones digamos que mejorada de estos Un poco como el power creep que vemos en los personajes Así que quién sabe qué veremos en un futuro cuando salgan más personajes y más regiones Quizás en algún momento el set de artefactos perfecto que tanto te costó farmear que es totalmente inútil No lo sabemos O quedó apacado por alguno nuevo que salga y haga lo mismo pero mejor Pero bueno, esperemos que eso no pase Así que ahora cuéntame en los comentarios cuál es tu opinión respecto al tema ¿Sigues gustando alguno de estos artefactos? ¿O cuáles son para ti los artefactos que han quedado totalmente en el olvido? Espero que les haya gustado el video gente Que por cierto, de este video lo estoy subiendo un lunes Esto para mis estándares es un logro enorme ya que son 3 videos en una semana Y esto es gracias a que los últimos videos han recibido bastante apoyo Les agradezco mucho por eso Y pues bueno, voy a intentar seguir subiendo contenido un poco más regular Y espero que sigan apoyando este canal Si les gustó este video no olviden dejar su like Suscríbanse si no lo están Para ver si llegamos a los 19 mil antes de que acabe el año Creo que nos faltan como 200 suscriptores nada más Y sin más que decir Yo me despido Mi nombre es Tony Y nos vemos pronto en un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal!